Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, con la bendición de Dios. Bueno, hoy nos fuimos a recrearnos una piscina, miren, ahí estamos todos, pues nos fuimos en familia. Qué lindo y qué bello que se veía todo. Es una emoción uno irse a recrearse, pues en familia, vea. Está metido ahí, es una hermosura. Está se refrescando porque el sol estaba demasiado fuerte, vea. Ahí estamos. Ahí están todos mis hijas, Claudia, están mis nietos. Gracias a Dios, vean. Ahí está ella con nosotros. Estamos compartiendo todos. Eso es, amigos. Bueno, amigas y amigos, ¿cómo ven? Miren cómo estamos, pues mojadito. Hoy ya decidimos ir a la piscina un rato por el sol que hace, ya no se aguanta el calor. Bueno, pues muestra a desestresarnos un rato. Gracias a Dios, todo bien. Y aquí nos encontramos, pues hemos invitado a todos los muchachos a comer, que vengan a disfrutar una papita. Vea, aquí estamos. Una papi poe. No es todos los días, tampoco, como les digo. Aquí estamos. No se lleva a los bebidas. Veo. Por ahí están los niños. Hola. 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 Por allá está el otro personal. La señorita Claudia, mi esposo. Estamos todos completos. Así que estamos disfrutando de este. Para calentarnos porque salimos con frío de la piscina. Bueno amigos ya después de haber llegado pues de la piscina de refrescarnos un poco ya estamos aquí en la casita a la rica sal papi pollo eso bueno que de la otra vez nosotros habíamos dicho y ya pues teníamos teníamos eso que teníamos que darle a los muchachos porque ustedes saben bueno salimos casi ellos tampoco del colegio a la casa y la casa al colegio entonces bueno tiene que haber un día de desestresarse y un ratito salir eso entonces lo invitamos a disfrutar de una papi pollo y aquí estamos en la casa cuando ya nosotros ya pegamos un bañito para sacar el agüito en la piscina entonces ya aquí me estoy como siempre poniendo la crema en el cabello porque si no no se puede desenredar y la agua en las piscinas como tienen cloro uno de ley tiene que la base el cabello porque si no se pone bien maltratado bien tratado pero sin la crema en este cabello no se puede peinar entonces aquí estamos gracias a dios está todo bien aquí en la casa no pasó nada porque uno sale de su hogar de su casa pensionado ya con sus animalitos que los dejan sus cosas ustedes saben que ahorita el tiempo está claro de no dejar pues nada solo porque si no cuando llega no encuentran nada pero con la bendición de dios por acá hay todavía muy poco y como no tampoco es todo el día no más un rato entonces encontramos todo bien como dejamos pues así mismo vinimos a encontrar entonces esperemos esperemos puede seguir así de vez en cuando dice en familia este hace una una pequeña recreación en los ríos que siempre nos vamos pero de esta vez fue rápido porque el sol está demasiado fuerte vamos a una piscina vamos a un río más cerca a la piscina vamos y ya pues entonces otro día será al río el río queda más lejito pero de esta manera aquí a la piscina se va caminando pero al río no porque los ríos quedan en loreto quedan por otro lado también en el coca y río pero muy turbio entonces no nos da confianza ir a ese río que la gente si se baña pero a uno no le da confianza entonces eso fue lo que hicimos hoy a nosotros con la bendición de dios después de ayer y haber tenido un lindo y hermoso día también entonces uno tiene que tener un día de recreación con su familia y eso ustedes también háganlo porque uno se siente muy feliz contento puede salir en familia alguna parte así sea un campo sea sea donde sea si compartir con la familia algo entonces es muy maravilloso con sus hijos es una bendición de dios así que amigas y amigos pues yo me despido con este hermoso vídeo de cómo les puede ser un día de recreación eso es también tuvo mi otra hija pues que ella ella también estuvo por ahí con el niño en el otro sobrinito que mi nieto entonces todo todo bien todo chévere bueno amigos y amigos miren después de haber venido puede de un baño una piscina de que me tocó hacer la medida y estoy haciendo un sequito de menudencia mejor dicho por aquí está el arrozito para merendar en la bendición de dios pues estamos felices todo está bien esto ya mi hijo esta menudencia de un sequito de menudencia para que siga hirviendo una preguntita dígame la respondo el seco a ver qué es lo que lleva papá el seco o el estofado el estofado al estofado es el que lleva papá yo siempre voy confundido porque digo seco se le pone papá no se le pone papá o es el estofado pero ya sí así que el estofado así es vamos a dejar para que siga hirviendo para que se cocine bien y ahora sí disfrutarlo y bueno estamos todos aquí pues en familia ya saben que uno es ella es de aquí de la casa así es amigo entonces sigamos con la bendición de dios y aquí está la invitada soy invitada yo si tengo en mi casa no es que yo viva aquí estoy probando un rico ceviche que hizo mi mamá y no estoy pintando una obra de guayas a mí es la tarea de mi sobrino para eso cada la tía para que luego cuando crezcas me ando ignorando esa que vaya no no es mi tía pobrecito de él seguimos pintando voy a mostrarles algo único y diferente ah y eso fue todo bueno y vamos a darle la hierbita porque esto ya está Listo Ya Esto ya está aquí Listo Entonces le tapamos Y le apagamos porque Ya está don tigre Así que Amigos y amigas Hasta aquí hemos llegado Con la bendición de Dios Dios lo bendiga Cuídense mucho Chao